Ya vete. Así que ya veremos qué es lo que va a pasar. Ya veremos si Andrés recupera la memoria. O si esto sirve de algo. Y el niño. Pues ahora sí va a elegir con quién va a querer irse. Si con su verdadera madre. O quedarse con Amelia. Con los Cepeda. Esto va a estar bastante interesante. A ver qué es lo que pasa. A ver si Amelia nos sigue mostrando una cara bastante oscura. Porque sí. Se está pasando muchísimo. Entendemos que se haya encariñado con el niño. Pero ella se creía la mujer correcta. Desde un principio. Y miren lo que está pasando. Asimismo recordemos que el sapo Fernández. Quiere ejecutar a Marta o Amelia. Y si las llega a cazar. Ojo porque aquí es donde va a sufrir un duro golpe. La familia Cepeda. Ya que como les dije. En este lapso. En este final de semana. O asimismo en el transcurso de la otra semana. Va a haber una muerte. Y esto va a estar bastante complicado. Bastante difícil e interesante. Así que los quiero activos. Pendientes. Les recuerdo capítulo de hoy. Número 65. Para que no se lo pierdan. A la hora de siempre. A través del canal oficial. De Telemundo. Así que los quiero pendientes. Activos. Porque esto va a estar bastante interesante. Asimismo sabremos que va a pasar con diferentes personajes. Como por ejemplo tenemos a Fausto. A Liana. Ella ha sufrido durante estos últimos tres capítulos. Descubrió que estaba embarazada. Asimismo también lo abortó. Y ahora que se recupere. Porque ha estado bastante agotada. Bastante. Ha estado bastante mal. Ha estado en un muy mal estado. Entonces que hará cuando se recupere. Querrá vengarse de Nuria. A toda costa. Será que la quiera matar ella misma. Con sus propias manos. O con lo que sea que lo haga. Así como lo hizo con Rosendo. Así que hay que estar pendientes a ello. Asimismo también hay que estar pendientes de Fausto. Porque ya amenazó a Consuelo. Y le dijo. Que quiere que se vayan juntos. Literalmente lejos de los Cepeda. Lejos de Nuria. Y los demás. Será que Fausto trate de secuestrar a Consuelo. Y a su hijo. Hay que estar pendientes a lo que pueda pasar. O de qué manera. Fausto va a seguir perjudicando a todos. Porque sí. Sabemos que Fausto. No se va a detener. Este va a hacer algo. Hasta que alguien. Termine. Muriendo. ¿No? A manos de él nuevamente. Así que hay que estar pendientes. A Fausto también. Y asimismo también. A Braulio. A Santiago. Y al resto. Del elenco. Porque esta historia. Se va a desatar. En estos capítulos. Asimismo. Les recuerdo. Que más tarde. Voy a subir. El avance del capítulo. De mañana. Número 66. Y de igual manera. Les voy a. Cuando esté en emisión. El capítulo de hoy. Se los voy a estar compartiendo. Al momento. Para que sepan. Lo que está pasando. Por si no tienen el canal de Telemundo. O no tienen como verlo. ¿No? Les voy a estar compartiendo. Al momento. Lo que esté pasando. En esta historia. En el capítulo. Del día de hoy. Así que los quiero activos. Si se son nuevos. Activen la campanita de notificaciones. Y suscríbanse aquí en el canal. Para que no se pierdan. De estos vídeos.